¿Qué voy a hacer contigo? Te traigo siempre conmigo, te sueño todas las noches Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar Fuerte tu Ven Dos gotas de agua ¿Qué voy a hacer contigo? Tespardole Cuando heτη радость La vibración Perdiste Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubascón Y detenerle en su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubascón Y detenerle en su navegación Y detenerle en un buque de vapor Y detenerle en una persona Y detenerle en un poque de vapor Y detenerle en un buque de vapor Y detenerlo en un buque de vapor Aquí me quieres nuevamente en tu ventana Tan solo aquí quiero enviagarte con mi amor Esperando que las notas huelen de esta canción Y combinen con la palpitación de tu corazón Quiero decirte muchas cosas muy bonitas No quiero irte al disfrutar de mi canción Yo siento una gran emoción muy dentro de mi corazón Al ofrecerte mi canción Esperando que las notas huelen de esta canción Y combinen con la palpitación de tu corazón Esperando que las notas huelen de esta canción Y combinen con la palpitación de tu corazón Y combinen con la palpitación de tu corazón En una cajita de oro tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos Desde que te conocí Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana Para darte de besitos lucero de la mañana Vuela, 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 pajarillo Vuela, vuela, pajarillo Tú que vas de rama en rama Anda, dile a mi querer Que lo voy a ver Que lo voy a ver mañana Ya con esta me despido Me despido con pasión Y no se te olvide negra Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Voy de vereda en vereda Y que si no hay cariño Aquel amorcito Que supo creerme Lo ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Voy a cantar estos versos Sin que nadie diga nada Les cantaré la tragedia De Ignacia y Miguel Lozada Miguel le decía a Ignacia Si gustas vamos a andar Al arroyo del caudillo Te de llevar a bañar Ignacia le respondió Como lo quería de vera Vamos a donde tú gustes Vamos a donde tú quieras Ignacia decía la criada Si vienen a preguntar Les dices que ahorita vengo Que nomás me fui a bañar Miguel estaba ofendido Porque le pagaba mal Porque le pagaba mal Ignacia no maliceaba Que la quería matar Cuando iban por el camino Pues ni uno ni otro Pues ni uno ni otro se hablaba Miguel solo iba pensando De qué modo la mataba Miguel sacó su pistola La comenzó a preparar Esto es lo que yo quería Yo no te traje a bañar Cuando llegaron al cerro Me dieron el arroyito Miguel le decía Ignacia Vámonos más abajito Cuando llegaron al punto Ni una palabra se oyó Miguel sacó Miguel sacó su pistola Cinco balazos le dio Su madre estaba en Durango Cuando el cable recibió Lloraba triste Muy triste De lo que a su hija pasó Decían que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Y Juan Marta era guerrido Y temido del gobierno Los rurales le temían Los rurales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores madrecita Ya no le sopres No me estés calmada Que llegando a aquel cerrito Yo me río De la cordada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas Sea por el amor de Dios Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Oye linda morena Este lindo canto que traigo ya Pa que goces conmigo Toda la noche y la madrugada Oye linda morena Este lindo canto que traigo ya Pa que goces conmigo Toda la noche y la madrugada Yo canto para el santo pueblo Querido de mi nación Le canto a sus mujeres Que siempre llevo en el corazón Yo canto para el santo Con lo querido de mi nación Le canto a sus mujeres Que siempre llevo en el corazón El merengue tenga en negra Yo quiero bailar Toda la noche y la madrugada El merengue tenga en negra Yo quiero bailar Toda la noche y la madrugada Canta la golondrina Cuando comienza el amanecer En su bonito canto De sentimiento de su querer Canta la golondrina Cuando comienza el amanecer En su bonito canto De sentimiento de su querer Vuela de rama en rama Cuando la aurora está por llegar En busca de su amada En busca de su amada Que allá en el nido solita está Vuela de rama en rama Cuando la aurora está por llegar En busca de su amada Que allá en el nido solita está El merengue tenga en negra Yo quiero bailar Toda la noche y la madrugada El merengue tenga en negra Yo quiero bailar Toda la noche y la madrugada Toda la noche y la madrugada Lindo cariñito Cariño de mi alma Dame tus besitos Que saben a miel Ven aquí cerquita Linda trigueñita Deja que te quiera Con todo mi ser Música Cariñito mío Amor chiquitito Siento muy bonito Aquí dentro de mí Yo me desespero Y por ti me muero Si por un instante No estás junto a mí Música Música Cariñito mío Lindo cariñito Mi lindo amorcito Pronto ven acá Habrá en el mundo Muchos cariñitos Pero como el tuyo Nunca existirá No hay seriedad Con nuestro amor no hay seriedad Música Dices que me amas Dices que me amas Pero todo es falsedad Yo te amo mucho Y en mi mente Siempre estás Pero mi cielo Con tu amor no hay seriedad Música Si vamos juntos a las playas a gozar Me juegas Me juegas chueco con amigos en el mar Por eso mi alma yo comprendo que no hay No hay seriedad 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 Yo te amo mucho Y en mi mente siempre estás Pero mi cielo Con tu amor no hay seriedad Sין civilization Si vamos juntos a las playas a gozar Me juegas chueco con amigos en el mar Por eso mi alma yo comprendo que no hay No hay seriedad, no hay seriedad No te chibles que no eres hermosa Tampoco la rosa de ningún jardín Como resbalosa te crees orgullosa Si acaso algún chavo te la de volantín No te chibles, no creas que te sigo Si me veo contigo, no te de rogar Tú te equivocaste, pues claro te digo De ti no me sirvo ni para vacilar Tú creíste que yo era bien tonto Pero tú muy pronto lo echaste de ver Sabes que árbol malo se arranca del tronco Porque de las ramas nunca lo harán caer Tú creíste que yo era bien tonto Pero tú muy pronto lo echaste de ver Sabes que árbol malo se arranca del tronco Porque de las ramas nunca lo harán caer Con un pesar muy profundo Voy a cantar un corrido Es la historia de un amigo Que se llamaba Regino Él era hombre muy alegre Todo el pueblo lo admiraba Se paseaba con la banda Se gastaba su pierrada Un día desapareció Todo el pueblo fue a buscarlo Lo hallaron en un barranco Con el cuerpo destrozado Él nunca tuvo enemigos Lo mataron pa' robarlo Toda la gente decía Que muerte tuvo Regino Lo mataron a la mala Lo mataron a la mala No merecía ese castigo Ya me voy Ya me despido Ya terminé de cantarle Ya murió Regino López Lo enterraron en altares Ahí vivió con su esposa Y todos sus familiares Yo no voy Voy a pedirte Que me sigas amando Tampoco he de implorarte Amor Por compasión Dijiste que me amabas Y yo tan insensato Creí en tus juramentos Como se creen Dios Me enseñaste a querer Para martirizarme Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor No hay tan cobarde No hay tan cobarde No hay tan cobarde Ya llegó la calentiega Y aquí me tienen ahora Dicen que soy un cualquiera Y que también soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Mi pantalón es de feto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Soy albañil es muy cierto Y también soy parrandero A mí no me espanta el muerto Ni me grita el cantinero Si alguna copa yo bebo Es porque traigo dinero Las mujeres me persiguen Pero eso no es culpa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De este albañil De este albañil algún día Aquí se apagó el cantil Señores hasta mañana Se les pide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril Los seis días de la semana ¡Gracias! 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 Que poco tiempo me das Para comprar tus ideas Dame siquiera un día más Para darte lo que anhelas Me vales una fortuna Y yo te voy a comprar Cuando te llegue a mi rancho El precio tú me pondrás Me ayudarás a cuidar La siembra y los animales Para poderte pagar El precio que tú me vales Sé que vales lo que pides Y yo te voy a comprar Vendo una parte de mulas Y la cosecha del mar Ya me despido chiquita No se te vaya a antojar La fortuna de los pobres Porque te puede pesar Y ya me despido chiquita No se vuelve a comprar La fortuna de los pobres も Surely out va a comprar El precio que tú me vales O success省